Hola, no dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras, te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo, me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo, ya ven. Pum, mi gente, ya tú sabes, aquí Payano, a.k.a. Payano Top 10, lo mejor que ha pasado después del Ciro con Pan, que straight on from NYC, Madison Square Garden, concierto de plan B, tengo en la casa de Jory, Jory que es la calle Gordo, papi. Aquí súper contento de estar ahí en tu programa, ya tú sabes, mandando la liga aquí en el Madison, se está haciendo historia, la I de In Gang en New York City, baby, no hay break. La I de In Gang, saluda a Carmen Sobe, la casa de los míos. Oye, háblame, claro, esta es la primera vez, la segunda, ya has estado aquí en el... No, el Madison Square Garden es la primera vez que tocamos, viste, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes, Gordo? La plaza grande, la plaza grande. Sí, sí, no, vi fotos hasta de Mahamali allá, aquí están los duros, entiendes, el que toca esto aquí, está en otros niveles. ¿Y cómo te está tratando el frío, que está peludo? No, tenemos un cúcido bastante grande que no... ¿Tiene el pico, tiene el pico, tiene el pico el color? Sí, no, pero está difícil, por eso nos quedamos por allá por PR y Orlando. Ok, ahora háblame de lo que estás trabajando, como entiendes, cuáles son los proyectos, qué es lo que se está cocinando. Tenemos Matando la Liga, que es el disco mío como solista, el primer disco, ¿verdad? Sale como para... estamos tratando de sacarlo para abril o mayo, pero no es oficial. ¿Verdad? Viene con cosas diferentes, tenemos a Alcán, el Farruko, tenemos a Plan B, tenemos a Llealba, es un sinnúmero de artistas, ¿verdad? Viene súper duro con cosas diferentes, ¿sabes? Todo lo que está pegado y cosas innovadoras. Oye, te veo viajando mucho, te veo por muchos lugares, creo que estabas por Panamá, ¿verdad? Lo más reciente, ¿cómo? Hicimos allá el festival más grande que es en el sur de Chiriquí, el de Panamá. Saludadente Panamá. Súper, súper, ya tú sabes, Pity Way, estuvimos con Mr. Fock, que es uno de los más pegados allá también, hicimos un mega show. ¿Y cómo estás viendo lo que es el movimiento alrededor del mundo, mano? Súper grande, mira aquí, el de Plan B hicieron el soldado en Madison Square Garden, ¿quién sabe? Suena así de fácil que el reggaetón está subiendo, eso no va para ningún lado, papi. Ven acá, y de los temas que tienes afuera, ¿cuál es el que tú entiendes, o de los temas que tú sacaste, cuál es el que tú entiendes que fue el que te puso donde estás hoy día? El que me explotó fue More, ¿sabes? Todo el mundo sabe que como solistas fue el que nos sacó al aire duro. Tenemos ahora el que es Quédate Conmigo, que es el que está ahora mismo a Top 5 en todo Colombia, gracias a Dios. Y está empezando aquí mismo en la mega, en todo eso, ¿verdad? Que estamos trabajando súper duro con la nueva compañía John Boss Entertainment de aquí. Esa es la que, mire, estamos con Yori en la casa. Oye, Yori, y el 2015, ¿tú me entiendes? Estás bregando para el disco, aparte de eso, ¿cuáles son las expectativas, oye? Tenemos videos, muchos videítos. Háblame de los videos. ¿Verdad? Tenemos un actor de Hollywood que salió en nuestra peliculita, como le decimos nosotros. ¿Verdad? Salimos en el disco nuevo de Nelson, ¿qué más? En el Orion, que es el de musicólogo. ¿Verdad? Tenemos muchas cosas, muchas sorpresitas que no te puedo decir, pero vienen cosas grandes. Mery, ¿cómo estás viendo el compañerismo, tú me entiendes, y el trabajo en equipo? Si es que en verdad hay trabajo en equipo en lo que es la isla, como tal, en lo que tú sabes que en realidad se ve como que es difícil el apoyo al uno al otro, tú me entiendes. Hay mucha competencia, ¿cómo lo estás viendo tú? No, ¿verdad? Como te digo, el reggaetón, nosotros trabajamos juntos, casi todos, ¿verdad? Algunos tienen sus diferencias, pero, ¿dónde no? ¿Dónde no? Pero el reggaetón es bien unido, ¿verdad? Viene de Puerto Rico, la gente de Panamá con Puerto Rico, Colombia con Puerto Rico, tú sabes que es algo bien, bien, bien unido. El reggaetón une a todos los pueblos, todas las naciones, ¿me entiendes?, que estamos matando. Y cuando saliste con lo primero que tú saliste, tú te viste en lo que estás haciendo hoy día, viajando todo el mundo, ¿verdad? Tú me entiendes. Y toda esta experiencia que estás teniendo con tu música. Bueno, sabes, era mi sueño desde los 14 años. Como te digo, nunca pensé que iba a llegar aquí al Madison Square Garden, nunca pensé tocar Colombia, Panamá, son cosas grandes, ¿verdad?, que me están pasando bendecido. Y como te digo, con Dios por delante también vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Tenemos Matando la Liga, que eso no vamos a fallar. Y gracias a Dios, tú sabes, con John Boss Entertainment, ya tú sabes, aquí Matando la Liga, no hay break. Esa es la que hay, bueno, mi gente, esto fue una exclusiva aquí en el Madison con mi hermano, Yori. Yori, papi, gracias, cuentas con mi apoyo. Te apoyo full al Guito Má, que se nos quedó, que tú quieras compartir con el público allá afuera. Mi gente, Matando la Liga 2015, no se desesperen, viene sí o sí, no hay break. Pum, eso es lo que hay, mi gente, me quite pa' allá nos top ten, llévatelo, pa. Dímelo, mi gente, tú sabes, aquí Jory Boy, la J-Boy, John Boss Entertainment, en la IDN, tú sabes, la gente de Payano Top Ten, lo más duro en la carretera, papi, venimos a matar, Matando la Liga 2015, no hay break, baby, Payano Top Ten, de la J-Boy, bye. Chau, 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 chau.